El campo de tránsito de Badjet Candela en el norte de Irak, vacío en un momento determinado, está casi al completo de su capacidad con refugiados iraquís en una de las mayores operaciones realizadas en 30 años. Mientras fuerzas kurdas e iraquís se enfrentan continuamente a los rebeldes sunni, el campo es utilizado como punto de tránsito en la frontera para los sirios, que escapan el caos en su país nativo. En este momento, el campo es hogar para 11.000 iraquíes desplazados. Todos ellos han sufrido dificultades. Mientras miles de refugiados se instalan en edificios sin terminar y albergues improvisados, agencias de protección han estado trabajando sin descanso para proporcionar alojamiento a todos aquellos que se encuentran en extrema necesidad. Bakzat Amin, oficial del Alto Comisionado de los Refugiados de las Naciones Unidas, da la bienvenida a los últimos en llegar al campo. La mayor parte de las familias vienen de Sinjar, una pequeña ciudad al noroeste de Irak o de sus alrededores. El Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas se están asegurando de que los refugiados están siendo atendidos y que se les está proporcionando comida, agua y cobijo. Anticipándose a una nueva avalancha de iraquíes que escapan a sus hogares y campos como Badjet Candela, el Alto Comisionado de los Refugiados de las Naciones Unidas está aumentando el espacio para acomodar el mayor número de ellos posible. Es una necesidad básica porque solo hay 100 letrinas disponibles para todas las familias que viven aquí. Incluso con distribuciones diarias, asegurar comidas y agua suficiente para todos los desplazados es difícil. Cansados y con grandes dudas sobre su futuro, los refugiados reciben cuidados básicos y sus necesidades elementales son cubiertas. Son pequeños pasos para aliviar el dolor y el sufrimiento al que se han estado enfrentando durante los últimos meses. Pequeños pasos, pero importantes. Este reportaje ha sido producido por Cassandra Bolán para las Naciones Unidas.